Las COP, que son así como la extrema izquierda de la extrema izquierda de la extrema izquierda de la izquierda extrema, muerte, dolor, no saben cómo apoyar el sistema más corrupto de Europa occidental. Porque Cataluña es una dictadura que vive a expensas de toda España. Bueno, Ada Colau quería crear una moneda, imagino que para quedársela. Yo estoy seguro de que era la Puyola. La Puyola será la moneda de la República Independiente de Catatónia. Algo así como la República de Selfiluña. Yo nunca he visto una mamarrachada igual. ¡Bum! Es el Reich. El tercero, naturalmente.